Hola, soy María Victoria Brito, gerente de arte helado, helados artesanales. Nuestra empresa tiene más de cinco años dedicada a la elaboración de helados artesanales, pero en la heladería tenemos un año. Justamente abrimos en febrero del año 2020. A los 40 días de haber inaugurado, tuvimos que cerrar por el motivo de la pandemia. Fue un poco difícil la situación, pero no nos desesperamos, y lo que pensamos fue ver de qué manera podíamos seguir con nuestro proyecto. Entonces, activamos nuestras redes sociales y también, aparte de eso, ofrecimos el servicio de delivery. Tuvo mucha aceptación porque las personas en ese momento manejaron mucha ansiedad y el helado vino a ayudar a bajar esos niveles. De nosotros en ganar en este premio nos dedicaríamos los recursos para el desarrollo del próximo proyecto, que es la fábrica. En la fábrica, nosotros vamos a ofrecerle al público la oportunidad de ver el proceso de elaboración del helado artesanal, desde el procesamiento de las frutas, desde el lavado de las frutas, hasta que el helado salga de la mantecadora, y la persona tendrá la oportunidad de degustarlo. Creemos que esta es una experiencia, una experiencia novedosa, en donde las personas en estos momentos están ávidas de buscar cosas nuevas, de hacer cosas que lo desconecten de la situación de la pandemia. Por supuesto que eso sería con reservación en grupos pequeños para evitar la aglomeración de las personas.